bueno ya vieron va estamos probando y jabrojeando verdad así como la hamburguesa de jay balvin perreamos nos averguiamos nos maltratamos estamos probando porque en maldonald sacó la promoción el mil de jay balvin jay balvin mil como se llama yo como esas cosas no las puedo entonces antes me dijo traje a mí una papilla de jay balvin entonces jay balvin mira aquí estamos en donde caso pasmado es obvio que te estás echando a la bola porque nosotros cumple un maldonald mira así que aunque sea me saluda pasmado me dijo comprarme la jay balvin entonces voy a comprarla que dan dan un mac flurry mac flurry que es es oreo galleta oreo como con sorbete vamos a decir y sus papitas lo malo que no hay bebida no no dan bebida porque la bebida es esto pero es el toque cuál es lo diferente que trae esto y trae el mac flurry y trae esto más blurry entonces cuál hamburguesa es no es nada de otro mundo es la big mac la big mac pero que la big mac que trae su carne su queso y su pues eso es todo entonces esta es la hamburguesa la promoción que está por jay balvin doble carne la big mac doble carne normalita de las normalías pero su fresquito no fresquito de esta cosa pues y su papita de jay balvin lo compramos pero yo para darle sabor trae la salsa no pediste salsa roja trae la salsa roja vale sabor yo le pongo pues en inglés bueno bájalo búzalo pues bájalo yo le pongo bájalo mire salsita bájalo que es la picante salita picante bájalo no es que usted tiene que pero como no lo dieron salita roja como nunca o si uno no pide no le dan caramba miren si uno pide y le van a dar va a ver y a montones le van a dar entonces salita roja roja y listo de jay balvin 1000 de jay balvin 1000 cuantos billetes que más parce ya me siento colombianos como jay balvin parce peleamos nos arrastramos nos vemos pues jay balvin 1000 maldoner está bueno este huele ajo comete ahí está la prima comiendo el de ahí que más y 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